Y por supuesto ya desde el centenario en la previa de este gran clásico que va a tener su revancha porque en la vida Argentina ha derrotado a la República y ahora Uruguay quiere hacer lo propio, pero es un concepto realmente importante porque Argentina está disputando nada menos su clasificación ha perdido puntos importantes en el camino, en el escritorio y hoy necesita ganar aquí en el Estadio Centenario en ese marco, con ese contexto, el público está llegando de a poquito estamos a través de Comedios viviendo la previa por supuesto con las formaciones ya confirmado Bacaso de Jodín, Jiménez, Silva, Mández que es en la institución de Boca vecino Rodríguez Suárez Cavani, mientras que Argentina tiene ya a Romero Mercado Facio o también Diviglia, Pizarro, Acosta, Di María, Messi, Di Bala y el debut de Incarni, son los 11 que ha dispuesto Jorge San Paoli para este encuentro entre el clásico de Argentina e Inglaterra Gracias por ver el video